Buenas damasquinos, aquí estamos de nuevo en Viajando con Dedé y en esta ocasión os voy a enseñar una cosa llamada Puente de la Constitución de 1812 o Puente de la Pepa. Yo me inclino porque se termina llamando Puente de la Pepa porque aquí en Andalucía somos muchos de acortar las cosas y Puente de la Constitución me parece súper largo y súper feo y Puente de la Pepa es algo así como más amigable, ¿no? ¿Qué es el Puente de la Pepa? Es un segundo puente que han construido aquí en Cádiz para intentar evitar un poquito el tema de los atascos para entrar a la ciudad y se pensaba que las obras iban a terminar en el 2012 coincidiendo con el Bicentenario de la Constitución Española de 1812 que se redactó precisamente en Cádiz y bueno, la verdad es que el nombre del puente es bastante digno para él. Y nada, salimos del puerto de Cádiz en un catamarán con rumbo al puente. Hemos tenido suerte porque las aguas están bastante tranquilas, a más de uno es posible que a las imágenes le parezca que se mueven mucho, no voy a decir que no es así porque sabéis que generalmente muevo mucho la cámara, entonces bueno, pues está el tembleque que yo le meto normalmente a la cámara más el que puede venir provocado por el oleaje. ¡Gracias! A mi el mar es una cosa que siempre me ha llamando la atención y dado respeto a partes iguales, supongo que porque cuando tú miras al agua realmente no ves lo que hay debajo, ves un montón de líquido verde pero no ves lo que hay debajo y sin embargo hay un montón de historias de marineros colgados perdidos de la edad media o yo que sé, hablando de monstruitos y cosas de esas que hay debajo del agua. Pero bueno, aquí tenemos nuestro puente para el que según dicen han usado 100.000 metros cúbicos de hormigón y 70.000 toneladas de acero. A mi me parece una burrada pero supongo que si entendéis algo de construcción pues os parecerá súper megalógico pero a mi me sigue pareciendo una burrada. Dicen que es el segundo puente más alto del mundo por delante del Golden Gate de San Francisco, ese puente rojo que todos conocemos también ya sea por la empresa Sademafre o por lo que sea. Dato que he encontrado en la página oficial del puente que sí, señoras y señores, tiene una página oficial pero que si os ponéis a buscar por otro lado vais a encontrar que es uno de los puentes más altos de Europa. Y no sé cómo cojones se come que sea el segundo puente más alto del mundo si es uno de los puentes más altos de Europa. No sé si me entendéis. Como europeos nos interesaría decir que es el más alto de Europa a menos que el puente más alto del mundo esté también en Europa. Bueno, bueno, más datos que aquí es lo que interesa, ¿no? Tiene 3.092 metros de longitud, 185 metros de alto y 36,85 metros de ancho. De nuevo nos encontramos con unidades muy grandes pero la verdad es que no tengo ni zorra de si es mucho o es poco. Supongo que si es el segundo más alto del mundo pues será mucho pero no tengo ni zorra. Por cierto que además de ostentar el segundo puesto en altura del mundo es el segundo puente más largo de España. Aunque si miramos con respecto a Europa es el puente veinteavos y si lo hacemos con respecto al mundo es el 117. Os he dicho, creo que os he dicho que la altura de este puente era de 185 metros de alto. Pero en mi opinión la altura que realmente importa no es la que va desde el nivel del mar hasta la parte más alta del puente sino la que va desde el nivel del mar hasta lo que es la plataforma por donde van a pasar los coches. ¿Por qué? Pues porque aquí en Sevilla tenemos un puente llamado el Quinto Centenario cuyo tablero está a 45 metros sobre el río y esa altura justo impide que el Juan Sebastián Elcano, ese buque insignia de la Armada Española entre en Sevilla porque choca con el puente. Me cago en todo lo que se menea porque Copones tiene que chocar con el puñetero puente. Y bueno, como estáis viendo ya hemos dejado atrás lo que es el puente y os estoy enseñando lo que va a ser nuestro siguiente vídeo en principio. ¿A alguno le suena de algo una empresa llamada Navantia? Y bueno, esto es todo. Espero que hayáis disfrutado tanto con lo que es la visita como con mis absurdas explicaciones y de paso, si tenéis alguna sugerencia sobre algún sitio o alguna cosa que queráis ver que esté cerca o accesible para mí, pues ya sabéis, sois libres de dejarlo abajo en los comentarios porque esta sección la vamos a montar entre todos. ¿Vale? ¡Venga, buen camino! ¡Venga, buen camino!